Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Reconozco y aprecio realmente este consenso logrado para instrumentar los mandos únicos en todas las entidades del país. Instruyo al secretario de gobernación para que junto con ustedes podamos revisar los mecanismos de orden legal a través de un amplio consenso que nos permita darle forma a los mandos únicos en todas las entidades del país.